Luego de que el gobierno de la Cuarta Transformación mostrara su compromiso tomando acciones inmediatas en la explosión del ducto de petróleos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta mañana la alentadora visita en Palacio Nacional de su hijo menor Jesús Ernesto López Gutiérrez. El presidente de México aseguró el día de ayer en conferencia de prensa que el plan contra el robo de combustible no se detendrá, y agregó que no se confrontará a la población debido a que no es a través de medidas coercitivas como se erradicará el huachicoleo. Aunque AMLO realizó una conferencia de prensa este domingo a las 7 de la mañana, el mandatario compartió con los mexicanos la visita que le hizo su hijo Jesús Ernesto a su oficina en Palacio Nacional, por lo que a través de Facebook compartió una emotiva con el pequeño. Andrés Manuel López Obrador aseguró en la publicación que la visita de Jesús Ernesto le transmitió una buena dosis de aliento y ternura. La fotografía del presidente acompañado del hijo de esposa del mandatario, Beatriz Gutiérrez Müller, tiene más de 180.000 reacciones, ha sido comentada más de 25.000 veces y compartida por 16.000 usuarios. Hoy por la tarde el presidente ofreció la cuarta rueda de prensa para informar sobre los pormenores de la explosión en Tlahuelilpan, en donde comentó que ha recibido mucho respaldo y muestras de solidaridad en su lucha contra el huachicoleo. Con información de la jornada, Milenio y la cuenta de Facebook de Andrés Manuel López Obrador GALO CAÑAS C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.